Hola de nuevo a este canal les voy a mostrar a preparar un caldillo de picadillo. Se va a utilizar carne de res molida, 4 papas, 3 zanahorias, 6 piezas de jitomate grande, chile jalapeño, 1 cebolla mediana y 3 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto. A la papa y a la zanahoria quitarle la cáscara. Cortar en cuadros ambas verduras. Colocar un sartén en la estufa y le vas a agregar un poco de aceite. Después le vas a agregar la carne molida. Molder constantemente para que se vaya separando la carne y se vaya cociendo a la vez. Mientras esto lo dejamos en la estufa que se coza vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a ocupar agua por lo menos un litro. Ahí le vamos a agregar a los jitomates esa agua, la cual lo vamos a llevar a que hiervan los jitomates. Los jitomates se cozan. Se sigue moviendo la carne para que se vaya cociendo. Aquí hay unos pedazos que están todavía crudos. Ya que se sufrió la carne, ahí le vamos a agregar la papa y la zanahoria encima de la carne. Esto lo vamos a mezclar para que se incorpore todo. Después le agregamos la sal al gusto y la pimienta. Se vuelve a mezclar todo. Se le agrega una pieza de chile jalapeño. Se mezcla para que se vayan sufriendo todos los ingredientes. Esto lo dejamos aquí en la estufa que se siga sazonando. Por lo tanto vamos a realizar el siguiente paso. En el vaso de licuadora agregué los tres dientes de ajo. Y la cebolla después le agregamos los jitomates ya cocidos adentro de la licuadora. Le ecuare todo. Mover todos los ingredientes para que no se peguen en el sartén. Y a la vez se sazone parejo. Ya está lista la salsa de jitomate. La vamos a colar para agregarse a la carne y a la verdura. Dejamos hervir así de 5 a 10 minutos con solamente la salsa de jitomate. Y a la vez mover la preparación. Ya que pasó ese tiempo que estuvo hirviendo. Le vamos a agregar agua aquí. Por lo menos un litro. Y esto lo vamos a dejar otra vez hervir. Ya está hirviendo. Puedes rectificar sabor. Si le falta sal, se le agrega más sal. Y también rectificar que estén cocidas las verduras. Ya está listo este platillo para servir.